Bienvenidos queridos amigos a una etapa más del Tour de Francia. Conservamos el maillot verde, etapa número 16. Enseguida llega la jornada de descanso. Después de esta etapa vamos a ver el perfil. Dos puertos de segunda y arrancamos como locos. Modo campeón, Tour completo, 21 etapas. Think of Alberto Contador, objetivo. Vencer a Nibali. ¡Gracias! 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 Amigo, conserva el maillot de la montaña y el maillot verde, 19 puntos. O sea, hay que lanzar a Aníbali. Tenemos que mover la carrera. Gel, café, gel, limón. Venga. Que luego hay montaña. Comenzamos. Día de descanso después. Hay que conseguir estos dos objetivos. Si no los consigo, repito. Difíciles. Podemos pinchar la montaña. No creo que la podamos perder. Bueno, sí tenemos ventaja suficiente. No van a atacar los líderes. Y vamos a movernos. He elegido a Rogers. Pero... Voy a mirar. Contador lleno del todo. Genial. Bueno, pues lo que voy a hacer es atacar desde aquí ya con contador. No, hombre, no. Hemos metido a Sagan a seguir ataques y ahí está. Sí, pero hay que hacer esos 19 puntos. Vale, genial. Solo nos tenemos que concentrar en... En el sprint con Peter Sagan. Quedando lo que queda después, ¿se podría intentar ganar la etapa con Peter Sagan? No, no creo que merezca la pena. Avancemos. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volvemos a la carrera. A ver, tenemos a Peter Sagan en cabeza de carrera. A ver, tenemos a Peter Sagan. Una, que no hayamos estado moviendo más corredores para la clasificación por equipos. Dos más. Que hubieran estado ahí manteniéndose. Porque eso ya nos va a impedir el trofeo oro en París. ¿O no? Sin prisas. 19 puntos. No podemos fallar aquí. Hay que ganar. Quedar segundo. Dice, bueno, como son 19, pues con quedar segundo en el sprint. Qué tantería. Hay que ganar el sprint. De esto depende el tour. De lo que hagamos ahora. Si no cumplimos este objetivo en los Alpes, este día descanso no te regala nada. Vámonos. Va a ser nuestro. Vale. Qué buen rollo. Moláis mucho. Adiós. Ok. Objetivo superado. Nos dejamos coger. Como es grande, esto no va a desgastar atrás. 3 minutos 30 hará el pelotón empezar a andar. Ok. Vamos a ver a Alberto. Adituallamiento. Y carta blanca para Sagan. Si quiere intentar algo, si quiere intentar algo, vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué hacemos aquí, en este puerto de segunda, porque lo mismo me apetece meter un ataque con Alberto, lo cual es un poco locura. Estoy loco. Estoy loco. Definitivamente loco. Somos grupo 2. Es que el descenso mola. Voy a romperar este poquito. Con el limón. Tengo el pelotón ahí ya. Sí, pero todavía. Ahí sí que sí, que no. Valverde salta. Mira, parecía que no, ¿eh? Yo que pensaba no hacer nada. Estuvo bien mover. Grupo 4. Se habrá partido el grupo de cabeza. Grupo 5. Sí, se está partiendo por delante. A ver. Le estamos metiendo tiempo a Nibali. O van el grupo 6. Parece que en el 6 va aquí a Toski. Me gusta. No me había planteado hacer algo así. Tan perverso. Me choqué con Sagan. Lo que tenga. Ya no tengo para atacar. Pero sí tengo para rodar. Pendiente del 3,9. Delante de nosotros Valverde. Es la situación de carrera. Se incorpora aquí a Toski. Detrás viene Bagdad. Me viene bien esta situación. Me gusta. 7 kilómetros para meta. Somos grupo... Grupo 4. He recuperado a Taki. Estoy loco. Esto no se lo esperaba a Nibali. Valverde, Kiatoski y Bardet. 10 segundos le metemos a ellos. 80 kilómetros. Recupero. Con lo que queda. 5 kilómetros. Tengo que recuperar. Le podemos arañar un tiempo a Nibali. Esto no se lo espera, eh. Sí, señor. A ver aquí en el sprint. Aquí si viniéramos esperando a Nibali, él hubiera hecho lo mismo. Atentos que podemos robar tiempo. 43, 44. Estamos por delante. 55. Ya le meteríamos 15 a Valverde. El pelotón vendrá detrás, digo yo. No se mete Nibali. Último kilómetro. Tengo, tengo fuelle. Vámonos. Vámonos. Pasó por allí quién. Me pareció ver un Astana. Será Nibali. No. ¿Veis? Conservador. Hay que arriesgar. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué emoción. Bueno, pues ya lo sabíamos. Objetivo de tapar. Cumplido los objetivos. 19 puntos eran los que teníamos que obtener con Sagan. Y conservar este maillot, este jersey de pintitas. Y vamos a ver porque le hemos metido tiempo a todos. Vamos a ver. A ver. Qué nervios. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Guardamos, por supuesto. A ver. Vamos a ver. A ver. Sagan. ¿Dónde estamos? Nibali, 1.19. 1.19. Nibali, que te hemos metido 18 segundos. Y a ver. A ver. Pino, 1.23. Me gusta. La general. 1.28. A Nibali, 2.08. A Pinot. Hemos afianzado ahí un poquito más. Pegó. 4.54. Amigos. Etapa 17. Después de un día de descanso. Aquí no se recupera. Es lo que hayamos gastado. Lo que hayamos consumido. Lo que nos espera. En este Tour de Francia 2015. Modo campeón. Nos vemos en los Alpes. Chau.